Tu me pides camarón y yo te lo voy Yo te quiero corazón porque lo voy a pescar Y aquí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón pelo, tu quieres camarón, pelo te doy Camarón pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón pelo, tu quieres camarón, pelo te doy Camarón pelo, prefieres con salsita y con limón Cuando vamos a Chilita llevo mi botella rosa También llevo mi guitarra para alegrar el corazón Y aquí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón pelo, tu quieres camarón, pelo te doy Camarón pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón pelo, tu quieres camarón, pelo te doy Camarón pelo, prefieres con salsita y con limón ¡Sí! ¡Ay mamá! ¡Vamos, vamos, vamos! Todos los pescadores, todos los camadroneros ¿Ya te van a amar? ¡Sí! ¡Ayuda a tomar! ¿Verdad que tiró para él? ¡Claro, claro, claro! ¡Vélelo, vélelo! ¡Víctor, sonar, que es el Vanera! ¡Claro, claro! ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Vamos, velo, chiquillas! ¡Vamos, ganas de Mexicuanta! ¡Vamos, y a todos! ¡Vamos, cabrón, a hacer los pinjales, que es de liga! ¡Buenos chiquillos! ¡Sí, señor! ¡Vamos, cabrón, a hacer los pinjales, que es de liga! ¡Bailando, bailando, bailando! La gente de Quilinca, saludos. ¡Ajá! 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 ¡Queremos saber! ¡Ya se cansaron! ¡No se escucho nada! ¡No se escucho! ¡No se escucho ruido! ¡A ver, a ver, nuevamente! ¡Que si ya se cansaron! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Queremos ver a toda la gente de Gilitla! ¡Todas las gracias con las manos arriba, con las manos arriba! ¡Todos con las manos arriba y ya con los dientes! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Y eso, eso, eso! ¡Ah! Amigos de Guacatlán Amigos de Matlapa ¡Final Gamone! La gente de San Isidro ¡Alpan, Querétaro! ¡Pachuca! ¡Dama Tunchale! ¡Tuxpan de Rodríguez Cano! ¡Viva! ¡Viva! ¡Matlapa! ¡Aguacatita! ¡Ibanito, querido! ¡Axla de Terraza! ¡Picholco! ¡Colonia Obrera! ¡Apacá! ¡Almira! ¡Almira! ¡Colonia Aviación! ¡Ahí va por Tamaxichale, compadre! ¡Aquismón! La gente de Ciudad Valle, saludos ¡Ahí va la gente de la página del gobierno de Gilitla, saludos! ¡La gente de Ciudad Valle! ¡Ándale por el amigo Gabriel Madrid, saludos! ¡El Puján! ¡El Puján! ¡El Puján! ¡Ay, no lo escuché bien! ¡El Puján! ¡No, no, no, no! ¡Viva por la puerta grande de la Huaseca, compadre! ¡Los amigos de Canguil! ¡La gente de la Colonia Aviación, saludos! ¡Tanguil! ¡Waiwitla! ¡Ciudad del Maíz! ¡Oscatlan! ¡Amigos de Río Verde! ¡Los amigos de Mirador Chicotepensa, vamos! ¡Ah, sí es cierto, amigos de Mirador! ¡Como siempre apoyando! ¡La gente de Tampico, saludos! ¡Silva! ¡Linira! ¡Je, je! ¡Viva por Matlavia! ¡Modestación! ¡Ya! ¡Y la siempre bella! ¡Tambiagua, Veracruz! ¡Viva por la Laguna, Madre! ¡Viva y Poblita del Ruyo! ¡Evanorosa, Juan José, México! ¡Rendo Salvaje! ¡Se Panera! ¡Je, jeee! Para todos los pensadores ¡Rrr reú! ¡Va! 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 ¡Ritmo salvado!